Como parte del programa, 100 parques personal del ayuntamiento junto con vecinos realizaron una renovación del Parque Tomás Fregoso en las calles Colombia, Brasil, República de Chile y San Salvador en la Colonia del Sur. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, dijo que el objetivo es recuperar el espacio público y crear comunidad. Además informó que llevan casi 50 parques renovados. Hoy el programa de 100 parques está casi por llegar a la mitad del objetivo del año, pero además la obra de infraestructura, la inversión de obra pública de esta administración seguirá centrándose en la recuperación de los espacios públicos. Los vecinos de la Colonia del Sur se reunieron en el parque para pintar y plantar nuevos ejemplares. El programa 100 parques GDL se suma a la política pública implementada por la Red de Ciudades Seguras de la ONU, explicó el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, quien estuvo acompañado por el coordinador global del programa Ciudades Más Seguras de ONU, Yuma Asiago. Tiene tres temas fundamentales el programa de Red de Ciudades Seguras de la ONU, que es la prevención como eje principal para combatir la inseguridad, pero la prevención se da en el espacio público recuperado con la intervención de los vecinos y con el fortalecimiento institucional. Eso es lo que estamos haciendo hoy, venir y recuperar el espacio público de la mano de los vecinos, con ayuda de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de todos los funcionarios, porque con eso hacemos comunidad, nos hacemos corresponsables del mantenimiento de nuestros espacios públicos. Señal informativa, Sara Leos.